¿Saben qué deberíamos hacer, Kaol? Un podcast. Capítulo 1. ¿Por qué los pobres son pobres? Sí, sí, sí. Los pobres son pobres porque quieren. Segundo capítulo. Top 10 de reggaetonero. Tercer capítulo. ¿Por qué Yandel es más suficiente? Cuarto capítulo. Libre, bro. Tema libre. Tenemos que llegar sin nada pensado y poner una desertación. Sí, sí. Si cada uno llega, ya son las desertaciones de lo que quieren. Y el quinto capítulo ya, como más serio, ¿Por qué Alectis es más grande que Vigal? Pues son factos, absolutamente. Buenas, quiche. Dale, llama, 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 llama. Bueno. Bajo. Lo maté. ¡Oh! ¡Me hebró yo! ¿Cuántos quedamos vivos? Dos Dos nomás No, deja de mirar Ahí pasó uno Va, 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 va Toda la razón por mano Algo tengo este tremendo soplete, ¿o no? Que de algo sirva ¡Ahí está, po! ¡Pero veja! Hermano, pensáis un aliado, wey Veja, ¿me podéis mirar ahí, por favor? Ya, pero ¿miro nomás o si veo a alguien disparo? Eh, no, mira, hermano, wey Ah, ya, hermano Voy a buscar, ¿qué prefieren? ¿Que les corten cinco dedos a elección? De lo que ustedes quieran O no tener nada de pelo Así, en ninguna parte del cuerpo No tener nada de pelo, wey Creo que no tener nada de pelo Sí Por último me compro una peluca Y me dibujo las cejas Pero perder un dedo debe ser terrible Porque ponte tú Ah, pero voy a eliminar los cuatro meñiques Sí, por eso digo Ah, pero igual te queda un dedo Sí, vais a perder uno Uno relativamente importante, po Sí Pero lo de los pies, no, eh No, pues porque Porque si ya En el pie empezaría a tener problemas de equilibrio, po Ya, pero... Depende del estilo de vida, ponte tú Si eres una persona que no hace deporte Eh, podrías sacarle los pies Pero si eres una persona que hace deporte Se sacaría de las manos Un anular de la mano izquierda Como soy diestro Pero, ¿y cómo correría ahí en el palo? En este juego Ahhhh Yo lo hago con el meñique Por eso, po Ahhhh Yo estoy muy alento, po Más viejo, Nicolito, po El otro que vi A ver si te sirve ¿Quién es Ace? Yo ¿Dónde está él? Arriba ¿Qué pasa? Espérate, espérate, déjame probar esto No lo he caído todavía Mira, tira un Ace que caiga ahí En la cruz ¿A dónde? En la cruz roja Muy bonita Dicen que esto es bueno para el corazón ¿Te sabéis... Mira niñita ¿Ah? ¿Te sabéis mira niñita? Si, pero la estabas tocando ¿Te la estabas tocando? ¿En Semana Santa? Me la voy a tratar Miren lo que voy a hacer Me equivoco de botón Me equivoco de botón de nuevo De nuevo Chavo, güey Ahí, Juli No lo puedo marcar que hay una grizzlo Dale, dale, dale Dale, dale Buena, dale, lo bajaste Aquí el otro Aquí el otro, mira Cuatro, cuatro, está aquí Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, 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 cuatro Dale, está aquí el otro Buena, buena Buena Me mata Me mata Planta Tírate por la ventana No aguanto Está en... Está en... En a mano Está en a mano Está en... Está en... Está en... Residio la escalera Que... Que pasó, está recién ¿Qué? Escucha nomás, escucha, escucha, escucha Escucha, escucha, solo escucha Un millón, que le humilló Un millón, que le humilló Qué buena, Juli, weón Qué buena, Juli, weón Qué reflejo, Dios mío Sí, pero igual... No, igual lo tenía que atravesar Está ahí Miramos, Simón Miramos que no anda por ahí Ah, no, no Silencio Ya lo vi, ya lo vi Está bajo, es mío, es mío, es mío, es mío, no me roben la kill Hay uno en cámaras Con pistola, con pistola Pero quiero hacer el cambio Ya, a ver, el cambio, el cambio, el cambio El cambio, el cambio, el cambio ¿Dónde estás, Juli? Ya, claro Ah, me voy, voy, voy Yo estoy tu cámara, yo te sigo Yo me quedo en este lado Ojo, ojo Estoy quieto Doned colors Wow, Ander ¡Gracias!